3 5 7 20 21 22 23 23 23 22 Gracias. 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 Lucha que vas a salir ya. Venga. Bien, vamos. Gracias. Venga, eso es. Venga, lucha, que vas a ir a la placa ya. Vamos, vamos. Móntate ahí. Venga, venga. Muy bien. Venga, tío. Venga, ahí hay que gestionarse. ¿Viva? Venga, vaya. Bien, bien, eh? Bien, 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 bien. Joder! Te viste ahí luchando. Si, si, es que no tiene nada que ver con la vía que hemos hecho. Para calentar... ¡Wow! Qué pasada de vía, eh! Te ha molado, no? Mola mucho. ¡Uh! Qué luchado, eh! Sí, 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 te ha visto ahí a tope. Me doy más cinta larga. Si. es que como perro viejo hule algo ya me hule algo tema aquí yo no le voy a dar no no llame